qué tal amigos de youtube buenas tardes mi nombre es rené bienvenidos de nuevo a proyecto mix auto boutique ok este aprovechando que estamos desarmando el león fr el que se le va a montar todo el equipo ya tenemos por ahí el triperío ya desmontamos lo de acá atrás ya quedó totalmente limpio ya no tiene nada en la cajuela ya le quitamos sus twitter que venían aquí de bala y pegados con silicón ya le quitamos todo eso estamos desarmando esta parte y quise aprovechar para hacerte un vídeo rápido ya que en alguna ocasión me lo pidieron pero no había tenido la oportunidad de hacer el vídeo de cómo desmontar el estéreo de agencia o la unidad multimedia de agencia del león fr ok lo primero que tienen que hacer con botagrapas estos se utilizan para remover todas las partes plásticas sin maltratar el tablero o partes de las puertas y todo eso son todos esos ok sin tanto rollo lo primero que tenemos que hacer es botar este bisel del cuadro de instrumentos viene agarrado con unas grapitas es éste sale ahí se ven las grapas ahí están abajo las grapitas lo único que tienen que hacer es botarlo sale hacia enfrente ya que saqué ese va a salir esta partida se me cayó ya lo tengo todo desarmado no quiero hacer un vídeo tedioso saben que no no me gusta aventar el choro durante media hora para llegar al punto así que esta parte de plástico este bisel negro sale igual con grapas poco a poco van metiendo su bota grapas en las orillas todo esto entre plástico y bisel y van botando fíjense todo esto son las grapas aquí se ve donde donde agarran todas todos los puntitos negros que ven son las grapas son las que agarra el biselito solamente sale hacia enfrente no tienen que quitar tornillos ni nada por el estilo una vez que ya desmontaron su marco del tablero desde el cuadro de instrumentos les va a quedar algo así ya que les quedó algo así todavía no terminamos aquí en la parte de abajo aquí lleva tornillos de cabeza torque bueno pijas para ser más exactos lleva pijas torque lleva una 2 3 4 y por la parte de aquí abajo no se les vaya a pasar lleva una quinta sale así que trae 5 pijas 1 2 3 4 5 ya quitando esas 5 pijas otra vez más grapas para quitar toda esta pieza no no la vayan a jalar a lo bruto toda esta pieza sale junto con las tomas de aire salen tomas unidad toma y todo sale hacia enfrente ya que hayan quitado todas sus sus pijas todo esto va a salir hacia enfrente miren salen ahí se pueden ver dónde van las 5 pijas 1 2 3 4 5 no puedo enfocarlas porque todo estoy agarrando y ya sale toda la unidad junto con las tomas de aire esta la desmonte porque nos vamos a poner a jugar a desarmar sale pero les quise hacer el vídeo rápido de cómo desmontar ya desmontamos los postes y pues todo lo vamos a encuerar para el día de mañana ya deben de estar desmontadas las puertas vamos a meter el tratamiento acústico en puertas delanteras puertas traseras ya tenemos el amplificador para open que es de 10 mil watts nos da 360 por canal ya tenemos el amplificador para open ya tenemos el amplificador para el subwoofer el subwoofer como les decía nos está trabajando a doble bobina de 4 oms lo vamos a bajar a 2 y necesitamos un amplificador que nos arrojara mínimo los 1500 en rms que nos está pidiendo le vamos a poner un amplificador que nos va a arrojar 2000 no 1500 en rms sino 2000 a 2 ohms sale todo el día de hoy no la hemos pasado desarmando este ya para el día de mañana vamos a seguir desarmando y todo este coche se debe de ver como salidito de agencia pero con un sonido muy chingón tenemos las balas ya bajé las balas trae un bueno más bien dicho actualmente trae unos medios rangos de la marca crack en la parte de adelante y para la parte de atrás trae unas este focal auditor pero todo el sonido de este cliente quiere que vaya encaminado al open y pues las focal auditor ya no ya no machaban con todo esto vale así que se van a cambiar también esos medios rangos les quería enseñar cómo íbamos ahí en el videito anterior pueden ver todo el relajo que traía vamos a terminar de destripar pueden ver el otro vídeo del peyote ya quedó el 307 quedó súper bien le encantó al cliente muy estético muy bonito y pues le dimos un levantón como de 10 años simplemente con el equipo multimedia que le pusimos y quedó súper bien vale quedó algo como este con una pantalla multimedia pero con muchísimas funciones que que estas que vienen de fábrica recuerden que tenemos equipos de pantallas que son o m para cualquier tipo de coche sale ahí en en facebook y si en facebook más que nada van a poder ver todos los modelos que tenemos por si ustedes quieren cambiar el equipo de sus coches y meterle una pantalla ya lo mejor es meterle una pantalla que vaya acorde que sea totalmente armónica con nuestro tablero que no se vea tal vez una pantalla en dash de las que entran y salen a una pantalla de doble din que se vea algo sobrepuesto todas esas pantallas ya están pasando un poquito de moda y lo de hoy es poner pantallas que armonicen totalmente con con nuestro auto que no se vea como como si le hubiéramos hecho algo metido mano sales en lo que se vea padrísimo pueden ver el del peyote para que ven cómo quedó y también voy a subir el del otro jetta que se le cambió pero bueno eso ya es un poquito más adelante porque como me pongo a trabajar o me pongo a hacer vídeos sale pues hasta aquí este vídeo ahí les voy les voy mandando fotitos las voy a ir subiendo a instagram y a facebook y los avances de cómo vamos para el día viernes debe estar listo este coche al 100 nos vemos hasta luego